El economista Luis Murillo considera como bastante acertado el último estudio de la agenda calificadora FitRating, en que la banca se verá presionada por la incertidumbre sobre el desempeño de la economía en los años 2020 y 2021, ante los eventos políticos y sociales prevalecientes en el país, que opinión de Fish retrasará la recuperación del crecimiento del crédito y los indicadores financieros en general. Bueno, a mí no me sorprende porque realmente el riesgo país en este país, valga la redundancia, se ha venido deteriorando. Si antes de la crisis nosotros teníamos un diferencial de nueve puntos para poder acceder a un crédito internacional, con esta crisis prácticamente nos han descalificado, no solo las instituciones calificadoras, sino que también el FMI porque establece tres puntos que se tienen que leer entre líneas y quizás estos fueron los que tomaron en cuenta estas instituciones calificadoras. Uno, la transparencia de los instrumentos de carácter fiscal, el manejo de las reservas internacionales y la recuperación de la confianza en el país. A la agencia calificadora le preocupa especialmente la calidad de los préstamos, el alto deterioro de la cartera de préstamos durante 2019, teniendo como una tasa de morosidad del 3.41%. Bueno, el último estudio es 3.41% para la cartera morosa, cuando antes de la crisis estaba en 1, 1.1. Esto significa que los bancos, a pesar de que habían acumulado cierta liquidez, todavía, digamos, tienen problemas y están siendo bastante cautos para poder colocar el dinero. Creo que tienen dos acciones ahorita entre manos los bancos. Uno es la recuperación de la cartera, que ya habían colocado antes de la crisis, y dos es la colocación de una cartera en una parte muy pequeña de la población y son aquellos nicaragüenses que tienen un nivel de ingreso igual o mayores a los 1.200 dólares. Noticias 12, Teresa Reyes.